Gracias, señora presidenta. Continuamos en el debate de la ley de estabilidad. El martes tuvimos la oportunidad de plantear cuáles son nuestras posiciones y dijimos de forma muy clara que para nosotros esta ley de estabilidad lo que hacía era institucionalizar un dogma, el de la estabilidad financiera, estabilidad presupuestaria, y que en realidad eso era regresivo para la economía. Seguimos manteniendo esa posición y lo que vamos a hacer es describir cuáles son nuestras enmiendas con el objeto de intentar convencerles a ustedes, los miembros de esta Cámara, de la pertinencia de aprobar estas enmiendas para modificar el contenido de la ley. El dogma de la estabilidad presupuestaria suele a veces utilizarse a través o explicarse a través de una metáfora, más bien un mito, que es el mito de Ulises y las sirenas, que como ustedes bien saben, es un mito de la antigüedad según el cual Ulises convenció a sus marineros para que los marineros se taparan los oídos al mismo tiempo que ataban en el mástil al propio Ulises. De esta forma no escucharían los marineros a las sirenas porque si lo hacían las sirenas acababan matándoles a los propios marineros. Con este mecanismo Ulises sí escuchaba las sirenas pero estaba incapacitado para cambiar la dirección del propio barco en virtud de lo que le sugerían las sirenas. De esa forma salvaba la vida. Esto es utilizado por el Banco Central Europeo como un mito, metáfora que permite explicar cómo la política económica debe mantenerse al margen de criterios democráticos, de criterios que son importantes desde el punto de vista social pero que desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria serían inconvenientes. Eso es en última instancia lo que está haciendo esta ley, lo que fue el artículo 135, taparse los oídos para no escuchar a las sirenas. El problema es que pueden tener ustedes un problema de visión y que no estemos hablando de sirenas sino de los gritos de las víctimas de la crisis a los que están desoyendo y a los que están en cambio dirigiendo el barco hacia un destino fatídico. Eso es lo que nosotros creemos que significa la ley de la estabilidad y por eso presentamos enmiendas con objeto de cambiar la naturaleza de la ley. Porque no nos creemos que esto sea simplemente una oportunidad para cambiar un aspecto menor de la ley, sino al contrario, estamos ante una oportunidad para cambiar la sustancia entera, la naturaleza de la ley de estabilidad. Por eso tenemos la necesidad de dirigirnos al resto de la Cámara una vez entendemos que el Partido Popular naturalmente no va a aceptar nuestras enmiendas. Pero en este caso contamos con un detalle importante. El Partido Popular no suma mayoría absoluta. Por lo tanto, sí que podemos referirnos al resto de la Cámara con objeto de convencerles de que cambiar la ley de estabilidad es necesario y es una buena oportunidad. Especialmente al grupo del Partido Socialista, que sabemos que ya prácticamente tienen decidido dar el Gobierno a Mariano Rajoy y al Partido Popular, pero que eso no debería implicar que además ratificaran la ley de estabilidad tal y como está presente, tienen ustedes la oportunidad de votar nuestras enmiendas, nuestras enmiendas que además se van a votar por separado, para que en aquellos aspectos que ustedes consideren necesarios y que por cierto aparecen en su programa electoral, se pueda modificar la sustancia de la ley. Porque si eso es así, al final del día tendremos una ley de estabilidad totalmente diferente a la que ha traído el Gobierno y el Partido Popular y una ley de estabilidad que será sencillamente mucho mejor para la mayoría social trabajadora de este país. Es más, nuestras enmiendas no son extraordinariamente ambiciosas. Son enmiendas dirigidas a minimizar los daños. Son enmiendas dirigidas a que ustedes las puedan apoyar, gentes del Partido Socialista, gentes de otros partidos políticos. Por eso, ahora mis compañeros describirán el contenido específico de algunas de estas enmiendas con objeto de intentar convencerles de que esto es una oportunidad, que no es un mero trámite administrativo. Es una oportunidad para romper el eje vertebral de las políticas de austeridad y del dogma neoliberal que nos ha traído consecuencias dramáticas para nuestra sociedad y para nuestra economía. Y no puedo terminar esta intervención sin referirme naturalmente por alusiones a la intervención precedente del portavoz de Ciudadanos, para recordarle que sí hay un trade-off en economía, un intercambio, un coste de oportunidad. Cuando uno hace una ley de estabilidad como esta, que prosigue la línea del artículo 135 de la Constitución, sabe que está dando prioridad a recursos que se destinan al pago de intereses de la deuda sobre recursos dirigidos a la sanidad pública y a la educación pública. Eso significa que uno tiene que elegir entre pagar la deuda y los intereses o pagar a los hospitales o la creación de empleo. Y como usted sabe también, porque me lo imagino, sabe que existe en economía una cosa que se llama multiplicadores fiscales. Y sabe que si los recursos, en vez de destinarlos al pago de los acreedores internacionales, los destina a la creación de empleo, a través de esa creación de empleo puede usted pagar la deuda, pero como un paso secundario. Si en cambio usted prefiere hacer lo que quiere hacer el Gobierno del Partido Popular y lleva haciendo tanto tiempo, que es destinar los recursos principalmente al pago de los acreedores internacionales, sabrá usted que lo único que está haciendo es devolverle la deuda, una deuda que tiene un origen absolutamente ilegítimo, porque es una deuda generada para la especulación inmobiliaria, para la especulación financiera y para, en última instancia, seguir saqueando por la vía financiera los recursos de este país. Es su opción, es legítima, pero no pretenda hacer creer que su opción, que es la del Partido Popular, evidentemente, es la única opción posible. La nuestra es rigurosa, la nuestra es legítima y, desde luego, esperemos que cuente con la mayor aprobación posible. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buen día a todos. El sentido de nuestras enmiendas es impulsar el cambio de la política económica realizada hasta ahora para hacer frente a los dos grandes problemas que tenemos, el desempleo y la precariedad. Un 20% de desempleo es una cifra escandalosa. Una compañera me explicaba el caso de su hermana, que trabaja en el sector de la hostelería. 576 euros al mes de sueldo, ocho horas diarias, ocho días a la semana, un único ingreso, una hipoteca y dos hijos. Así no se llega a final de mes. Y millones de personas no gozan de sostenibilidad financiera ninguna. Y el segundo problema, las desigualdades. Recientemente, la directora del FMI ha firmado con gran dosis de cinismo que el crecimiento ha beneficiado a unos pocos. Afirmación que se ajusta perfectamente a España, donde el 1% más rico concentra tanta riqueza como el 80% más pobre, según Oxfam Internacional. Lo hemos dicho en otras ocasiones y no nos cansaremos de repetirlo. No se puede hablar de cifras macroeconómicas, de la deuda, del déficit, del PIB, sin hablar de la realidad social del desempleo y la desigualdad. Esta situación no es un accidente de la naturaleza. Está provocada por los recortes del estado del bienestar y la devaluación salarial del Gobierno del Partido Popular. Nuestra enmienda a la totalidad se podría resumir en una sola idea. Para una política económica decente y efectiva, la creación de empleo y combatir la pobreza y las desigualdades gozará de prioridad absoluta, utilizando el concepto del artículo 135 de la Constitución para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Esta debe ser la prioridad. Y, por cierto, los derechos humanos deben ser la prioridad. Derechos humanos para todos, vengan de donde vengan, inmigrantes y autóctonos. ¿Es necesaria la sostenibilidad financiera? Pues claro que es necesaria. Es insostenible incrementar el gasto militar, como ustedes han hecho. Es insostenible que solo Bankia nos haya costado a todos los ciudadanos y ciudadanas 22.424 millones de euros, cumpliéndose lo que predijo el inspector del Banco de España, al que nadie hizo caso, nacionalizar las pérdidas. Es insostenible que la corrupción haya costado a las arcas públicas 47.000 millones de euros, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La sostenibilidad financiera y la seguridad presupuestaria, claro que son necesarios, pero para preservar los servicios públicos, no para ponerlos en peligro. Por tanto, ¿qué proponemos? La ley establece que el límite de déficit estructural se puede superar en caso de recesión grave, de emergencia extraordinaria o catástrofes naturales. Pues bien, lo que proponemos es que los altos índices de desempleo sean considerados una emergencia social extraordinaria, que la pobreza y la exclusión social son emergencias a las que las administraciones públicas deben de hacer frente. Y las crisis ecológicas también provocadas por la acción humana, como el cambio climático, también son catástrofes que hay que prevenir y mitigar y que requieren un mayor esfuerzo de las administraciones públicas. La ley debe contemplar estas situaciones y las administraciones deben tener un margen necesario para hacerles frente. El señor Saura, del Partido Socialista, decía en el primer debate que si no hay estabilidad presupuestaria nunca habrá una política fiscal única, nunca habrá en Europa un presupuesto único. Sí, y si no hay unión social, si no hay criterios y políticas de convergencia en empleo, en condiciones laborales, en gasto social, al final lo que no habrá es unión europea porque la ciudadanía le habrá dado la espalda. Basta ya que los derechos sociales y las condiciones laborales sean utilizados como devaluaciones competitivas y como mecanismos de ajuste. El otro gran objetivo de nuestras enmiendas es garantizar al autogobierno de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y su capacidad de actuar para realizar políticas públicas. Eliminamos una regla de gasto absurda que tiene como objetivo recortar más, que impide a las administraciones públicas utilizar el remanente de tesorería derivado de superávit fiscales sin poder destinarlos a inversiones o gastos sociales. Porque, miren, ni el Estado ni muchas comunidades autónomas hacen frente como muchos ayuntamientos hacen, por ejemplo, a emergencias sociales como la pobreza energética o a los desahucios. Eliminamos los artículos que vacían de contenido el autogobierno de las comunidades autónomas. La ley incluye sanciones económicas, visitas de los hombres de negro e incluso la posibilidad de intervenir la autonomía. Con todo esto tenemos que terminar. El debate de fondo es si permitimos que las políticas neoliberales se conviertan en una enfermedad crónica, no termina de matarte, pero te ahoga lentamente o superamos de una vez estas políticas. Esperamos que el Grupo Socialista vote unas propuestas claramente socialdemócratas como las que presentamos. Hoy no conviertan las políticas neoliberales de austeridad en una enfermedad crónica de nuestra economía. La semana que viene, por favor, no avalen el autoritarismo, los recortes y la corrupción del Gobierno y del Partido Popular, permitiendo que Rajoy sea presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Montero Soler.